Comenzando la temporada, gracias por la visita, 2015, firme ya lógicamente hoy no es el primer día, esto ya se comenzó en diciembre, ya estuvimos haciendo algo, después de la pileta, después se comenzaron los primeros días de enero, continuamos y ahora ya estamos armando ya el grupo, especialmente categoría 2001, 2002, 2003, y 99, 98 y 2000. Ya ahora ellos ya están trabajando fuerte, estamos en la parte de la pretemporada con los respectivos encargados técnicos, que son Rolón, lo tenemos a Bachino como preparador físico, lo tenemos a Jarzaba, al Diego Galván, o sea, hacemos un grupo bastante interesante con Martinelli y Hugo, con Mondino, en las divisiones infantiles, ¿no es cierto? Y después, bueno, ya en febrero comenzaremos con las escuelitas. Bueno, estaba viendo que ya uno estará haciendo algunos trabajitos interesantes, como levantando algunas pesas, ¿verdad? Sí, seguro, esa es la que le llamamos otra parte genérica, el profesor no está empezando a hacer todavía lo que es la parte pretemporada que le llamábamos nosotros, la parte de largo, hacer trote, ahora estamos haciendo cosas de fuerzas, como para que los chicos se vayan un poquito ablandando y acostumbrando a que esto no solamente es jugar al fútbol, hay que hacer un buen entrenamiento y para que lleguen a su casa tengan apetito y coman como tengan que comer para que nosotros al otro día podamos reatablecer lo que realmente estamos programados. O sea, está programado para trabajar cuatro veces a la semana, si se puede, si el tiempo no deja, estamos programados como para enfrentar un torneo bastante duro, aparte tenemos que mantenerlo ahora porque ahora ya llegamos al techo, el techo para el inferior ya está, así que yo le decía a ellos, ahora vamos a tener que mantenernos, mantenerlo y significa tener mucho más, prestar más atención a ellos que no les falta absolutamente nada y ya tenemos que aplicar lo que es la táctica propiamente dicha, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va, digamos, a un chico de estas características, de estas edades, digamos, para ya entrar en competencia? Mirá, si vos empezás, livianito, como nosotros empezamos, con la 98, que serían los mayores, 98, 99, 2000, que serían los mayores, que se empezó a tiempo, sin esforzarse, sin esforzarse que aquellos que realmente iban a la pileta venían acá y hacían un poquito de pesa, hacían un poquito de fuerza, para que después podríamos hacer la parte largo. Hay algo muy importante que yo siempre se lo he dicho a los preparadores físicos, ellos que preparen el trabajo, lo lleven a cabo y ellos solamente son los que tienen que realizar eso. A la pregunta que vos me hiciste, yo te diría que si vos trabajás 15 días fuerte y tenés 10 días más para hacer fútbol y armar el equipo para salir a la cancha y tenés más o menos 30 días, 30 días estás bien, 30 días estás bien. ¿Se va a hacer parte física y al mismo tiempo algunos de los días fútbol o solamente primero físico? No, 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 primero estamos hablando de físico, estamos hablando de 15 días parte física y después tiramos una pelotita a la cancha como para que ellos se desciendan un poquito y no se olviden de que esto es fútbol. Entonces yo creo que eso se van a ir haciendo cada 15, 20 minutos, una hora o una hora de... En total una hora y media de trabajo, así de una, una hora y media de trabajo donde consiste en que toda la parte de fútbol es informal, todo informal. 5 contra 5, 3 contra 3, 2 contra 2, depende la cantidad de chicos que tengamos ese día. Hoy ya estamos bastante completitos en las categorías 2000, 2001, 2002 y 2003. Bueno, habrá que decir que para allí habrá algún chico que le cuesta un poquito más o a lo mejor un poquito más remolón que otros. No, no, seguro, no nos olvidemos de que estamos en una fecha que hay un 10% que están de vacaciones, hay otros chicos también que les va a costar, lógicamente que esto te tiene que gustar, porque si realmente no te gusta no tendríamos la cantidad de chicos que tenemos y ellos saben perfectamente que si no haces la parte física y lógicamente no podés conseguir la parte de fundamentos, la parte técnica, las tenés que lograr con todo lo que estás haciendo y después vendrá la táctica, que si no tenés fundamento, no tenés técnica, no podés llegar a la táctica. Entonces una cosa trae a la otra. Por eso yo ya con los grupos de cuerpo técnico que tengo en este momento, que están fantásticos, están muy bien. ¿Cuántos son en total? Somos 16 en total, incluido con la escuelita. Yo creo que estamos bien, estamos justos, como para ahora tener el techo, que yo siempre le hablo a ellos, tenemos que mantenernos ahora. Y mantenerse cuesta. Cuesta más que otra cosa. Sí, seguro, seguro, porque tenés nuevos chicos, tenés chicos que quieren aprender, tenés chicos que quieren jugar, tenés chicos con buen pie, tenés chicos que realmente es una sociedad y el club es una sociedad y no podemos negarle que hagan deporte y que vengan a jugar al fútbol a nadie. Así que tenés que armarlo con todo, un grupo realmente de un 80 a un 90%.